¡Universitaria! ¡Autonomía universitaria! La universidad no solo es el trabajo en las aulas, el arte, la cultura, el medio ambiente, son actividades propias de los universitarios. Es importante defender nuestra autonomía universitaria, porque si no la defendemos ahora, eso va a hacer que en un futuro nuestra opinión lo cuente y hagan lo que quiera el gobierno. ¡Universitaria! 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 Le pedimos que sea respetuoso, le pedimos que atienda las demandas de los universitarios. Toda la universidad está en pie de lucha, porque esto es algo que debemos de exigir, ya que es nuestro derecho para que la educación continúe. ¡Universitaria! ¡Universitaria! Estamos aquí porque estamos convencidos de que defender la autonomía es defender la libertad. Estamos enfermos y cansados por sus intentos de impedir la construcción del museo y con ello enseñar el futuro de los niños y comprometer la salud del planeta. A todos los universitarios nos competen, pues nos llama a atender esta problemática. Cancelar la educación es cancelar el futuro, cancelar el medio ambiente es cancelar el futuro, cancelar el museo es cancelar el futuro. No es posible que el gobierno del Estado esté limitando los recursos financieros a la institución fundamental de la educación superior como es la UDG. ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¡Un ejército!